Music Life 507 DJ Josecito El sentimiento de Julián Para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidar Te amo Y no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Antes de que otra persona a ti llegue Pon mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Carlos Andrés Me senté La sangre de mi sangre Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Yo no sé por qué el amor El amor es extraño contigo Tanto que lo busqué Ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré Como la gran mujer Que cambió mi destino Creo que moriré Si no estás cerca Music Life 507 Dime que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Dime, dime cómo hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quiera Por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante Y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol Seré tu abrigo Mi respiro tú serás Darío Valenzuela El brujo de la consola ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intentes Siempre habitan en mí Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la cicia desde lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Tali en su vida Ella encontró Por quien vivir Hoy que la busque Esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Díganla Atracala de ti Que ya tiene otro amor Olvídala de oro Díganla Atracala de ti Que busca tu ilusión DJ Josecito Te confieso Que he pasado por ti Mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Y te confieso Y te juro Que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte Y no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé que es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme Hablarme Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Music Live 507 Aquí te tienes Y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Oprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Preguntándome al oído ¿Por qué estás llorando? Respondí Con la tristeza de mi corazón Es por la mujer A quien yo más que extraño Y no sé si pueda yo volverla a ver Y al mismo tiempo sus labios besar Y estando a su lado yo lo puedo hacer Pero me alejo y todo cambia Que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga Es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas Y cuando las fronteras A los dos nos limitan Si yo soy tu sabana Y tú mi almohadita Dime cómo te olvido Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Dime cómo te olvido Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Si es con tu cariño Que tú y que yo Seremos eternos Regálame una noche llena de ternura Y deja que nosotros acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna Quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Cómo te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Que te vaya bien la última frase Que te escuché Algo así como palabras panas No sé por qué Parecía feliz con mi partida Recuerdo que yo fui el que lloré Prometiste que me llamarías Y yo te esperé Yo fui el payaso de tu risa Tu comedia me engañaste Fue tan fuerte Tu estrategia, tú tan tierna, tan bonita Tan sincera, por eso me enamoré Yo fui la víctima de todas Tus tragedias Yo pagué el dolor de tantas Tantas penas que tenía en tu vida Llena de miseria Y te ensañaste en mí por qué Dime que ganaste con tu juego Aquí nadie ha sido vencedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermas en sus lazos Sin saber que moriré DJ Josecito Todo su desprecio en ti Luego de desgastar su lástima al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte Es demasiado tarde ya Si intentas que lo olvide en el intento morirás Hoy su veneno está presente aquí en el corazón Y aunque debo aceptar que envenenó hasta esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente Pues en todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí Lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle por cada vez una estrella Nunca vas a lograr Que su pensado sea una Biblia Pero cómo evitar que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo En mi pecho ya no cabe tanto amor DJ Josecito Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo No, 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 no puedo negarlo Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris Mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol Allá en el horizonte Casi me mira Oh luna tú Tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname la vida Y guardaré Tengo el corazón Tu ternura Y tu sonrisa Que es lo más lindo De ti mi amada Cuando te vayas No soñaré con cosas No soñaré con cosas que me hagan mal Solo tendré en mis sueños Tu amor Que es lo normal Cuando te vayas Sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podrá evitar Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto, por quererte tanto Y dulzura, en tu sonrisa Y en tu mirada, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tiene Y sin salidas, entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita lamentada, que quiere volar Yo también tengo el alma de estas malas Y el corazón dolido Por el partido, por falta del cariño, que tu me puedes dar El partido de los Lakers Y aunque dan dos caminos, el que tomes tu conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar ¡Ay, vida mía! Music Life 507 Hermoso cañaguato florecido Si pasa ni le crees en la paz Por favor, envejecele el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Ni cuanta la pagaré ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro, si canto ni penas Voy a perder Voy a perder Después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! 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 Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Benditos recuerdos Que me causan daño Yo ya no los quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero tú a mí no me olvidas, porque en ti marque mi nombre Pero tú a mí no me olvidas, porque en ti marque mi nombre Me dijo en la despedida que me deseaba suerte entonces Y me dijo, toma tus recuerdos, llévate los mejos, que ya no los quiero Benditos recuerdos que me causan daño, yo ya no los quiero Benditos recuerdos que me causan daño, yo ya no los quiero He esperado tanto, tanto estéril Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es mi igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tú sos soñando y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré Esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz y olvidarme que te quise Tanto, tanto te puedo sonreír Aunque todavía no es por día más o por ser sin ti Puedo vivir, buscaré otro amor para mí Quiero ser feliz, aunque sea un camino largo o largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no es por día más o por ser sin ti Puedo vivir, puedo vivir Buscaré otro amor para mí Para mí Pero que nunca me faltes tú mi amor Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo, que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Que un millón de brasas, lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno, que tan solo tú has podido llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo, lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú El lado izquierdo de mi cama estaba así Y que al otro lado tu foto insiste en hablarme Me dices que en las noches sientes frío Que lo peor de todo es que Music Life 507 No me siga acostumbrando Maldita sea si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien y te puedes marchar Te agradezco el tiempo que estuviste aquí Te juro que nunca te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas para caminar Y llegar a un mundo donde yo no esté O por si algún día quieres regresar Mientras te alejas más te siento Y tu retrato me duele en las manos Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz No te preocupes por mí No te preocupes por mí Aunque sé bien sin ti no soy feliz Mientras te pierdo más te siento Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te pierdo más te pienso Y tu silueta se pierde en el viento Mientras te pierdo más te pierdo menos Son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma, olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma, olvidarte para ser feliz Yo puse de mi parte para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que era toda tu vida, ahora entiendo, lo sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías, mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Yo no me debía dejar, no, no, esta vez me equivoqué DJ Josecito Me dejó algo genial, sí, sí, me supo a sal y no a miel, por quererme un tiempo dar He perdido a la mujer, con la que quiero reiniciar, de mostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida Mi vida Me dejando ella ya no tengo, ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marcharme en la bella yo conocí, solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos, miró mis ojos y respondió muy resentida Y respondió muy resentida Yo te condenaré a recordarme No, no, no Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida, no puedo tenerte Alguien espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Sabes que es así A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y tragarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto vestido de novia tú estarás Si no pudo ser Lo que hoy día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Y recorriendo sufrí en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Ojos expresivos Ojos expresivos Caritas son tiendes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirará Una canción linda Que llegará al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo compro de alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias De mujer bonita Aligadín Guerrero Con sentimientos Music Live 507 DJ Josecito